La Guardia del Pueblo Música 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 Esos hombres que no encuentran las cosas en su casa o que no buscan con fe porque se creen que amen la madre y dicen que están en el café así Y ahora no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas. Es que no tiene gloria. Es que hay que buscar las cosas, ¿sabes? Para que aparezcan. Los cajones no saben las cosas solas. Hay que mover un poquito y mirar. Bueno, para todos esos hombres que encuentran las cosas, para que se apliquen. Si en el frigorífico mi Mario se lleva, buscando las frutas, un tiempo horroroso. Vos no ves y busca, le esquí en la nevera. Solo el otro campo le entra con los ojos. Si está en el ropero con agua encendida, no hay muestra menor. Y el color de galla, y las zapatillas, eres hija. Ay, negra, negrita, negra, negra, negra estoy corazón. Y esto que le pone, negra, negra, con los blancos de la llor. Parece que le digo, porque no importa nada. Como tu es para que... Tú, ¿dónde eres cristal? Todo tiene que preguntar, ¿dónde están las madalenas? Nena, ¡nena! Estoy harto de luchar, ¡Órala! ¡Órala! ¡Toma ya sé que te muero! No queda cuchilla, espuma ni nada. Toma tres paquetes, los tienes delante. Están a tu vera, por poco daraña. Ahora yo no veo que la va a solar. Me duelen los ojos de buscar las llaves, me tienen perdida. ¿Por qué no va a ir a mi sangre metido dentro del sofá? ¡Ay! Todo lo que él no encuentra, yo lo tengo que buscar. Y ya va a perder los huevos, si no la ha perdido ya. ¡Ay, negra, negrita, negra, negra, negra! ¡Ay, buen razón! ¡Qué razón! ¡Qué razón! ¡Ay, negra, negrita, negra! ¡Órala!